Esta es una alianza estratégica en beneficio de la comunidad, ya que como me los hacía saber, para que ellos tengan el título certificado del CNSI de auxiliar en enfermería, necesitan ser bachilleres, ya que muchas personas que están en este curso no lo tienen por diferente necesidad. Bueno, es ahora el momento de esta oportunidad que también gracias al Ministerio de Educación, en gestión, en conjunta con el resto de compañeros de los sectores barriales, entonces podemos llegar a la ciudadanía, ya que vale recordar a la ciudadanía que la educación es parte del desarrollo de una sociedad. Entonces, por diferentes necesidades, en etapas de su vida no pudieron ser bachilleres, es hora de hacerlo con esta gran oportunidad del Ministerio de Educación. Es un proyecto que se está llevando a cabo a nivel nacional y en buena hora se está fomentando con muchas fuerzas aquí en nuestro cantón y ojalá la ciudadanía llegue. Vale recordarles que se tienen que matricular, se pueden acercar a matricularse en el circuito, que es en la Escuela Isidoro Barriga. Exacto, las personas que no asistieron a este taller, donde fue convocado por tu persona, pueden acercarse al circuito y sin límites de edad, solo llevar la copia de la cédula a color y decir en qué año se quedó, porque les recuerdo que hay alfabetización, educación básica y bachillerato. Entonces, ahí se le hacen un análisis técnico para ver en qué área se le ubica. Esperemos que lleguen todos para que se puedan abrir estos tipos de cursos. Ahí le ven mediante el sistema la información de base de datos que tengan y le hacen el requerimiento que necesitan.